Los grupos organizados en las comunidades de Pérez Celedón siguen trabajando de la mano con la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. Al ser un cantón extenso en territorio, estos grupos son un gran aliado en la labor preventiva que impulsan las autoridades de seguridad. En el cantón de Pérez Celedón contamos ahorita con 57 comunidades distribuidas en todo el cantón. Nos estamos reuniendo constantemente, una vez al mes nos reunimos y en ciertos casos especiales nos volvemos a reunir si es necesario. Se esperaría que en 2020 el número de comunidades organizadas contra el AMPA supere las 60 en Pérez Celedón. Este año creo que son cuatro los que estaríamos capacitando. Sí hay muchas solicitudes, pero nosotros trabajamos con un plan y de momento serían cuatro. En la fuerza pública motivan a que más localidades en el Valle del General se interesen por la seguridad y se organicen. Aquí lo importante es que la comunidad quiera trabajar por el tema de prevención. Ellos hacen la solicitud a la jefatura de la policía por escrito. Se pide una cantidad X de participantes, se hace un proceso de selección y se les da la respectiva capacitación. Una vez que se dé la oportunidad de capacitarlos. Un aspecto que aclararon las autoridades es que si alguna comunidad quiere contar con la presencia de la fuerza pública para conversar sobre problemáticas o situaciones de riesgo, lo pueden hacer sin la necesidad de estar dentro del programa de seguridad comunitaria. Igual tenemos total apertura de cualquier comunidad, aunque no sea parte del grupo de seguridad comunitaria. Si tienen algo y desean reunirse con nosotros, tenemos la total apertura de poderlos acompañar, ver la problemática y tratar, si está a nuestro alcance, institucionalmente dar una solución, poderla dar. Y si es de otra institución, pues trabajarlo en conjunto. 57 comunidades de Pérez Celedón ya son parte de este programa y se espera que al final de este año se llegue a las 61. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!